Música Pues es una fábula muy divertida que tiene dos personajes en la primera parte aparece una princesa que pues está buscando al príncipe ideal al cual transformar en príncipe azul, eso no es raro, lo raro es que ella se convierte en bióloga para ser experta en encontrar al sapo ideal al cual transformar y nos habla de pues los desajustes que vive en su vida por tratar de estar cuadrando con los estereotipos y con las normas establecidas y con esta idea de para ser mujer me tengo que casar y a cierta edad porque si no pues ya que onda y me tengo que reproducir y la segunda parte es un principito que es un niño de la calle que se viste como el principito para contar cuentos y cuenta cuentos de los diferentes planetas en los que viaja en los que pues esos habitantes de esos planetas de pronto quieren abusar de él y él consigue escaparse hábilmente de todos esos planetas que visita en su viaje de activo yo quería hablar de eso, de todo lo que tenemos que pasar y que no está bien que somos dueñas y dueños de nuestro cuerpo y que no tenemos por qué estar permitiendo que alguien más lo invada si no es nuestra voluntad y de eso va una parte del discurso del principito y el discurso de la princesa pues también de una inquietud personal de pues estos cuentos que nos cuentan cuando somos niñas y que nosotras nos creemos y que entonces como estás esperando que venga el príncipe a salvarte y arreglar toda tu vida entonces no te haces responsable de tu propia felicidad porque estamos tratando de esperar al hombre ideal o de convertir a una persona normal en el hombre ideal cuando bueno nosotras tampoco somos una princesa la música es viva no son dos músicos serios tocando escondidos sino que todo el tiempo participan de la acción interaccionan con la actriz no con texto pero con acción con gesto, con emoción contribuyendo al discurso de lo que está pasando la escenografía es de Tere Alvarado es muy sencilla el principio es como un trono de palacio unas paredes de un palacio un tapete, un piso y pues es el espacio que habita la princesa cuando llega el principito y está como en un lugar como anómalo de pronto voltea las paredes y es una pared grafiteada y ahí vive el principito es de Tere Alvarado el espacio no hay nada que un niño no pueda ver pero definitivamente creo que los adolescentes comprenderán un poco más el mensaje y los adultos también hola yo soy Paola Izquierdo actriz de Príncipes, Princesas y Otros Bichos y queremos invitar a todos los amigos de la guía Ticketmaster a que nos vengan a ver al Teatro NH los lunes ahí los esperamos se van a divertir TAN 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 ¡Suscríbete!